Mira, aquí está, no a la reforma tributaria, no al aumento de combustible, no queremos médicos cubanos, no a la cédula eléctrica. Habla bien, idiota, habla bien o te mato. No queremos médicos cubanos, no a la cédula eléctrica. O sea, ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. No a la cédula eléctrica. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, ¡habla bien, hijo de puta! Fue un mensaje del Ministerio de Educación. Gracias.